Pero me voy con el duelo, reservado el diablito, colgó el rebelde y lo sacó el diablito, lo sacó el chino, lo sacó el duelo, ahí está, se va acá afuera el duelo, a ver qué pasa. Se va el negro Leguiza, hace contrapelo, está en esta mestiza que se llama la flauta, la pucha que salió loca, a ver si está bien Leguiza. Estamos con el medio, Pablo González, señores, bienvenido, Pablito, República Oriental del Uruguay, prendida a los garrones de este Pablo González, el que viene de aquella escuela del viejo cono y que sabe medirse con los patros, se viene al celo, no se dan las cosas. Atención, señores, que se va el Santi Gómez, es la pampeana de la marca de Valenari, arrancó la cara blanca, lo tiene con el palo del medio. Ahora arrancó el torrillo, medio se hocicó y ahora medio... Se traga la zapa, el jinete, comió el atador, echó la de clina y cola. Y ahí quedó también con el camino, Mujine de Barro. El suelo de Gualeguaychú, se llama el Puma Benítez, y allá salió un revolón tremendo, lo lleva de Chirlos Cruzado, es por la costa del Alambre, Echán los apadrenadores, en esta noche del Martín Fierro. El gusto de saludarte Martín Pantiani, viejo querido, que nos anda visitando también, reservado un nochero con Franco Rubacho. El hombre que baja del suelo de Gualeguaychú, aguerrido en esta categoría, Valerari, le ató este reservado en el palo del medio. Gustavo tiene un revento arriba, donde autorizó una suelta en el palo del medio. Casi todo listo, y Quirete Steven, reservada la mala tunca por el 3. Y en el 1 tiene que entrar el Taita, para Ricardo Leiva. Pero tengo un presente aquí en el palo del medio. Se llama Franco Rubacho, una pelea tremenda, no lleva de Chirlos Cruzado.